La Fundación Gómez Pardo, fundación heredera del legado de la familia Gómez Pardo, un legado que se produjo a final del siglo XIX por los hermanos Gómez Pardo, Lorenzo y José, es un ejemplo de filantropía y de mecenazgo que ocurrió a final del siglo XIX. La cultura del mecenazgo y de la filantropía no ha sido muy corriente en la Universidad Española. Hay casos importantes, pero escasos. La Escuela de Minas, sobre el año 1876-75, recibió de Lorenzo Gómez Pardo un testamento que recogía la voluntad de su hermano José, donde se donaban la mayor parte de sus bienes para construir un laboratorio de investigación de minerales, donde los alumnos de la Escuela de Minas pudieran hacer prácticas y donde los mineros pudieran tener analítica química gratis con objeto de fomentar todo el desarrollo de la minería. No fue un hecho aislado, es decir, concretamente en esa época, es muy curioso, la familia Stanford creó la universidad, o una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, la Universidad de Stanford, y la creó por un hecho accidental. Los Stanford solamente tenían un hijo, este hijo visitó Europa y murió de tifus en Europa. Ellos decidieron donar todo el dinero para la creación de lo que hoy en día es la Universidad de Stanford. Empezó como Facultad de Medicina, como Estudio de Medicina. Esto es coetáneo con la familia Gómez Pardo. La escuela tuvo también otra donación que es necesario destacar, que es la donación de Elena Fernández Matanzas. Elena Fernández Matanzas fue la mujer de un director de la escuela, Ramón Pellico, un gran director. Era una mujer adinerada, pero que dejó su legado con un objetivo diferente a los Gómez Pardo. A los Gómez Pardo lo dejaron con un objetivo investigador y Elena lo dejó como un donativo de cara a una acción social. Estaba enfocado a ayudar a las viudas de mineros y de ingenieros. Las aportaciones fueron prácticamente parecidas a finales del siglo XIX de las dos. Estoy hablando de unas aportaciones de 150.000 pesetas cada una de ellas, pero mientras que la Fundación Gómez Pardo puede llegar hoy en día a un patrimonio inmobiliario superior a los 30 millones de euros, el legado de Elena Fernández Matanzas apenas supera hoy los 3.000 euros. Es evidente que se utilizaron de forma diferente, es evidente que el enfoque era diferente, pero ahí tenemos los resultados de una política acertada a una política no acertada. La Escuela de Minas ha sido tradicionalmente heredera de donaciones, pero fundamentalmente se han centrado en minerales y fósiles. Es decir, concretamente en mi etapa de director recibimos uno de los legados de fósiles más importantes, el legado a la jarín, con más de 1.200 minerales y con un importe aproximado de unos 300.000 euros. Concretamente, después de la donación de la familia Gómez Pardo, nos encontramos actualmente poniendo en valor la donación del ingeniero de minas, Félix Cañada. Félix Cañada ha realizado una donación a la Fundación Gómez Pardo con más de 1.000 obras de arte, con más de 1.000 obras de arte y valorada actualmente en función de la expertización que se ha realizado en más de 7 millones de euros. Estas obras de arte son fundamentalmente óleos y acuarelas. Por ejemplo, tenemos 20 pintores que hay en el Prado, lo tenemos en la colección. Después veremos varios cuadros de ellos y haremos alguna descripción especial porque merecen algunas obras de arte que tenemos. Esta donación del ingeniero Félix Cañadas está compartida con Aranda del Duero. Aranda del Duero es el pueblo de procedencia de la familia de Félix Cañadas y ha donado un total de 300 obras de arte al Ayuntamiento de Aranda del Duero y está expuesto hoy en día en lo que es la Casa de las Bolas. Pero la donación a la Escuela de Minas Fundación Gómez Pardo es de más de 1.000 obras de arte, de las cuales vamos a exponer aproximadamente unas 260 óleos y acuarelas y unas 150 bronces, cristal y plata. Como una escuela de ingenieros y como una fundación Gómez Pardo es receptora de esta donación, porque posiblemente uno podría pensar que esto estaría mejor en una escuela de arquitectura o en una facultad de bellas artes. Yo creo que la formación cultural de los ingenieros es una necesidad tremendamente importante. pensar que las altas escuelas de ingeniería están formando ingenieros que el día de mañana van a ser gerentes y directores de las grandes empresas. Una formación cultural es básica en general para cualquier ciudadano español y especialmente a un ingeniero que ha pasado toda su vida entre las matemáticas, la física, la química y la ingeniería aplicada. Esta colección Feliz Cañadas para la Fundación Gómez Pardo, junto con la apuesta investigadora de creación en Getafe de un laboratorio de 1.500 metros cuadrados con inversión de 4 millones de euros en instrumentación, es la apuesta más importante que la Fundación Gómez Pardo ha realizado en toda su historia de existencia como fundación para la Escuela de Minas, para los estudiantes de la Escuela de Minas y para los profesores de la Escuela de Minas. He comentado anteriormente que una de las ideas más importantes en esta galería de arte, concretamente, es que al mismo tiempo es una sala multiusos al servicio de la Escuela de Minas de la Fundación y de algunas empresas que tenemos ubicados en el espacio de la Fundación Gómez Pardo. Concretamente estamos en la sala número 1, que se utiliza como comedor y como sala de reuniones. Posiblemente esta sala sea la sala más glamurosa de todas las que tenemos y en ellas hay algunos cuadros muy especiales, concretamente aquí a la izquierda tenemos un jarrón con flores del pintor Arellano, que es un pintor español del siglo XVII, donde el Prado, por lo menos he podido ver cinco o seis cuadros de Arellano. Arellano solamente tenía un motivo de pintura, que eran los jarrones con flores. Este cuadro es un cuadro muy, muy valorado y sobre todo es un cuadro bastante caro, porque es un cuadro muy bien realizado y recoge uno de los 20 pintores que tenemos en esta galería de arte que existen también en el Prado. Al fondo tenemos pintura moderna, concretamente quiero llamar la atención sobre dos cuadros que tenemos, este cuadro verdoso y el rojizo, vamos a llamarle así, son de Joaquín Mir, son unos cuadros muy apreciados, el pintor Joaquín Mir pertenece a las glorias de la pintura catalana, tenemos en la donación cuatro cuadros donados de Mir y aquí se representan dos, son de tamaño no excesivamente grande, pero son muy interesantes porque uno recoge la pintura del campo con una tonalidad verdosa, fundamentalmente, y el segundo es un detalle pequeñito, niño, de una casa, de una masía catalana. Como he comentado anteriormente, esta sala tiene aproximadamente un total de 15 obras de arte, de los cuales la mayoría son pinturas, y recoge un ambiente cálido, fundamentalmente, donde abundan los bodegones como consecuencia de que está enfocado, fundamentalmente, a comedor para la dirección de la escuela y la Fundación Gómez Parón. Estamos a la entrada de la Galería de Arte Félix Cañada, sala multiusos de la Fundación Gómez Pardo, y realmente estamos en un ambiente muy castellano, estamos con dos obras de arte que dirigen, fundamentalmente, esta entrada, concretamente tenemos esta tabla castellana, es una tabla del siglo XV, aproximadamente del año 1475, es una tabla donde se ve a la Virgen María y a Santa Ana con el niño Jesús, es una tabla restaurada que ha pagado la caixa, por la restauración ha sido la que ha donado el dinero para la restauración, porque evidentemente en esta colección hemos tenido que hacer un gran trabajo de refrescar las pinturas y en algunos casos arreglarlas. Para ello hemos tenido donaciones económicas de algunas empresas y de algunos grupos financieros, como también caja de ingenieros. Al fondo tenemos otra de las obras maestras de Alonso Cano, San Pedro, también castellana, aproximadamente final del siglo XV, que junto con esta tabla constituye el ambiente castellano de entrada de final del siglo XV que hay en esta galería. Concretamente a la derecha podemos ver un Pedro Mena, un San Francisco de Pedro Mena y un niño de la espina de todo el grupo de Alonso Cano. Como he dicho anteriormente, tenemos más de 260 obras de arte de pintura y acuarelas y más de 150 bronces y cristalos. La donación de obras de arte de Félix Cañada tiene una importante cantidad de pintura religiosa o próxima a la pintura religiosa. Lo que pasa es que la mayoría de la pintura del siglo XVI y XVII español tiene una componente religiosa. Aquí estamos en una pequeñita sala donde hay una serie de obras de arte muy importantes. Concretamente tenemos tres de pequeñas dimensiones. Tenemos Santa Bárbara de Valdés Leal, en medio tenemos un Alonso Cano y a la derecha tenemos La muerte de San José, pintado por Marata. Pero estas tres pinturas, que constituyen tres clásicos de la pintura española-italiana, está complementado con un retablo de madera románico que tenemos ahí en la parte de la derecha. Este retablo es del año 1050, es decir, siglo XI, es castellano, es policromado y se observan todavía los rastros de la policromía. Le hemos puesto un protector, no está terminado para evitar la entrada de polvo. Comentaba anteriormente que fundamentalmente la donación tiene pintura religiosa, pero que ahora vamos a ver y se pueden visitar, pintura moderna, sobre todo final del siglo XIX, principio del XX. Tenemos una sala dedicada a pintura catalana. Concretamente tenemos representación de la mayoría de los pintores catalanes de final del XIX y principio del XX y hemos dedicado una sala con 20 obras de estos pintores dedicados fundamentalmente a Cataluña, pintura modernista. Estamos en la parte modernista de la Galería de Arte, al final del pasillo, donde hemos querido recrear el ambiente o la atmósfera que el donante, el ingeniero Félix Cañadas, ha tenido en su casa. Concretamente estoy delante de su piano, un stairway del año 1912, donde él, que es aficionado a la música y a la literatura, él y su madre tocaban y estuvieron tocando durante 40 o 50 años. Esta esquina, que intenta recoger, como he dicho anteriormente, el ambiente en el que él se desarrolló y en el que él vivía, recoge fundamentalmente la pintura del siglo XIX y principio del XX que tiene la colección. No solamente la pintura, sino también las esculturas de bronce, porque prácticamente él atesoró más de 100 obras de bronce, esculturas en su colección. Concretamente, la vitrina a la cual me dirijo ahora, y dentro de todo el ambiente del final del siglo XIX y XX, recoge aproximadamente unas 20 figuras de final del XIX, principio del XX, donde hay algunas muy importantes, concretamente, hay varias de ellas, son de Chisparú, que fue el mejor escultor en bronce ruso a finales del XIX, principio del XX. El ambiente que hay aquí es un ambiente de pintura fundamentalmente catalana, con anglada camarasa y con modesto urgel al fondo de este rincón, dentro de un ambiente de los años XX, de la Belle Époque y de la Renouveau. Esta es la